Di conmigo Jesús, Tú eres mi fiel amigo, Tú nunca cambias, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos Ayúdame a mí, a serte fiel a Ti, cada día de mi vida, ese es mi deseo Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a Ti, no me puedo contener Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no voy a volver atrás No voy a volver atrás Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar Para escucharte hablar, donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a Ti, no me puedo contener Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no voy a volver atrás 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 Declaralo con todo tu corazón No voy a volver atrás 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 Aunque el mundo me tiente No voy a volver Ni por todo el oro de este mundo No voy a volver Me mantendré puro para ti Toda mi vida Todo mi ser Yo te quiero servir Manda tu poder Manda el fuego Señor Lléname de ti oh Dios Yo reconozco que soy débil Pero tú eres fuerte Y tú no has acortado tu diesta Para levantar mi vida Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel No voy a volver atrás Señor, abrimos nuestro corazón a ti Porque tú has dicho, clama a mí, clama a mí Y yo te responderé, clama a mí Y yo te oiré Y en esta hora levantamos a ti Nuestro clamor, Señor No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás